Bueno, en realidad la asamblea fue el día sábado, fue una asamblea organizativa. Nosotros desde Salta Capital lo que queremos es dejar la estructura del movimiento para poder presentarnos ante el gobierno y dialogar. Me reeligieron, quedé ratificada como delegada departamental y también por la renuncia del profesor Sebastián Aguirre, fue elegido el profesor Carlos Murga. También se eligió un cuerpo de delegados zonales que ya venían trabajando pero fueron elegidos en asamblea. Son dos delegados por cada zona, tenemos dos por zona sur, perdón, por zona sur como es muy grande son tres. Después zona centro dos, dos de zona norte, zona este y zona oeste. Patricia, quiero preguntarte por el diálogo con Matías Canepa, nuevo ministro de Educación. ¿Cuándo lo van a tener? ¿Ya hubo algún contacto informal si se quiere? Nosotros hemos presentado una nota formal solicitando una entrevista y bueno, nos dijeron que tengamos un poquito de paciencia, que la intención del ministro es dialogar con todos los espacios. En este caso, ¿qué le pedirían al ministro? ¿Cuál es la necesidad que ustedes desde los autos convocados creen que le hace falta la docencia salteña? ¿Cuál es la primer necesidad? Bueno, lo que nos inquieta sobremanera es el tema salarial. Nosotros sabemos que en diciembre tenemos hasta diciembre la cláusula gatillo. Entonces estamos solicitando que se continúe con la cláusula y con respecto al fondo compensador pedirle a provincia que gestione ante la Nación la continuidad del fondo compensador actualizado. ¿Cómo evalúa la gestión de Berrueso, que ha dejado de ser ministra de Educación? ¿Realmente desde el gobierno de Urtubey se cumplió con la palabra que se había dado a los docentes de titularización y otras cosas? Sí, sí. El balance se hizo justamente el sábado. La lucha del 2019 arrojó muchos resultados positivos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en febrero arrancamos con un 23% que habían firmado los gremios y hemos llegado a un 40,4%. El sueldo histórico, si se quiere. Exactamente. El sueldo inicial del docente en marzo era de 11.000 pesos y hoy está en 22.000 pesos. Entonces hay un logro significativo y eso lo hizo toda la docencia animándose a salir a la calle, dejando a los gremios de lado. ¿Hablaron de la figura de Gustavo Sáenz en la asamblea? No, no se habló del gobernador. Sencillamente, como te digo, era organizativa el carácter de la asamblea. Porque entendemos que esto es por voluntad, no es un gremio. Entonces hay un desgaste al terminar un año de lucha muy duro. Entonces había gente que quería retirarse, gente que quería seguir y se fueron incorporando más porque necesitamos más gente. Capital es grande, por eso era la necesidad de armar un cuerpo de delegados. Gracias.